Hola, hola, buenos días, bienvenidos a otro vlog, la cruda realidad, no manches, un día después de la fiesta, está roncando, está roncando mi amoy, así nos despertamos después de la bailada y la desvelada, la primera fiesta que se termina, bueno, aquí en Jackson que he ido y que se termina después de las 12, ¿verdad Jorge? Jorge, nunca había ido una fiesta que se termina tan tarde, siempre a las 10, ya estábamos aquí en la casa, o la seguíamos, pero pues en otro lado va Jorge, pero en el salón, así seguido hasta las 12, anoche, así que, súper cansada, ahora sí, como que tenía mucho que no bailaba, fue muerta, duele mucho los pies, y malos de que algo nos hizo daño, ¿cómo andaba? sí, que se andaba Juan, jajaja, ¿lo miraste mami? sí, sí, andaba baile, baile todos, me dio gusto, ay, mi amor como sigue la panza ¿se acuerdan de los tacos que comimos? nos hicieron daño a nosotros cuatro, no sé si a Ivonne y a Jorge, pero nosotros nos hicieron daño, yo ayer andaba bien mala, la comí muy un poquito, y mami todavía la sigue, Jorge también, ayer andaba a correr que te alcanza, jajaja, a mi mamá, y mi papi en la mañana vomitando, ¿qué? la ventola esta, jajaja, y pues yo parece que ya ando bien, sí, ayer, sí, ayer, ayer, yo se traigo que nomás me hacen mucho miedo a las chicas, pero no hago nada, sí, así que, bienvenidos a otro vlog, antes que comience el día de hoy, a ver qué tal, domingo, domingo de flojera, y de lavar muchos trazos, de la fiesta, y aquí un platito de birria de la que sobró de ayer, aquí ya medio preparada con salsita, y mi amor estaba comiendo piña y papaya, ah no papaya no, te la traigo, bueno, vamos a comer, terminamos de recoger, pero ya lavamos la mitad, andamos aquí limpiando, y a comer. chs, hola hola, 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 bueno pues ya espamos de vagos otra vez con el otro pero compadre vamos a ir al cumpleaños de la hija y de su hermanito de los dos de los dos imagino que son infanteados, no son del mismo día son del mismo día? si? del mismo día? diferente año eso lo sabía pero bueno el hotel también es del mismo día si? wow bueno eso no sabía pues si, vamos con un poco de bajo de este no se cuanto tiempo ya voy pero bueno vamos a a que va a ser tacos si dijo que va a ser tacos voy a llevar una trajita para comer tacos a ver no te james todavía pero bueno ahorita nos vemos ahí en la taquiza si nada que agregar mi amor como se siente? un perrón seguro? los tres al mil mil no pero al 29.9999 casi al 100 vamos bien pues no olviden suscribirse comentar regalarnos un pulgarcito arriba seguirme en instagram y bueno pues sigamos como un pulgarcito y hola hola ¿Bien? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿No me da? ¿Cuál es tu cámara? ¿Tiene que hacer un teléfono? ¿Eso está bien que la primera vez va a pasar el baleador? ¿No? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No? 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 ¿No se puede? ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!